Ahí está, ahora sí, capítulo número 17, entonces, primer capítulo del maratón, así que vamos allá, loco. Sí, todo listo ahí. Ok, ok. Claro, se quedó cuando iban a hacer la misión afuera del muro, ¿no? Para recuperar como para información, creo que era. Elvin Smith se hizo el pesquisa, pero también se quedó en el primer capítulo, el último capítulo tiene escena postcrédito, dice, ah, ok, loco, para quedarme a verla, entonces. Vamos a saltarnos el opening, porque, pues, ya los racioné. Titán de tipo hembra. Bueno, número 57 de la expedición Estramuros, parte 1. 57, Saba, no sé, no sé cómo se diga, la verdad, soy malo para leer esos tipos de números. 50, Saba, no sé, no sé, algo así. Hola, Benox, ¿qué tal? ¿Cómo estás, coquetón? Un saludito, ¿todo bien? No, no te has perdido de nada, acabamos de empezar justo ahorita, loco. Es un viaje de expedición antes de ir a recuperar el muro María, ok. Que de hecho, habían dicho que se les hacía raro, ¿no? Porque creo que el comandante quería probar, o bueno, quería ver algo más. Algo así entendido en el anterior. ¡Suscríbete! 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 ¡¿No se está?! ¡¿Estas 11 meses?! ¡¿Qué te ha sido? Puedes arduar el rostro del Sur! ¡¡¿Oだんだ Right?! ¡If you find out what's going on and what the fuck he is coming off?! ¡Otras o no! Otra vez loco Pero a ver ¿Quién carajo saca la lengua así para hablar loco? Ok, comunicaciones ¿no? Es un pelotón grande el que está yendo Aunque dijeron que posiblemente el 30% no regresara Y además es campo abierto Supongo yo que no pueden escapar tan rápido Con el equipo de maniobras ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, lo hicieron muy bien Por cierto, la animación está genial ¿Qué pedo? ¿No se murió? ¿Quién viene corriendo? Ah, eso es el titán Muchas gracias, este güero, por haberme seguido, Capitón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito ¿Qué onda? ¿O atrás sale el loco? Me lo perdí ¿Qué? 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 No se me hagan que el titán colosal y el titánico? El titánico El acorazado El blindado Si ves es como puro músculo Puro tejido No tiene piel No es como los otros Ay que le corre la rubia Porque se la van a cargar Exacto loco Es como los otros Andale es lo que yo decía wey Igual que titán Colosani es blindado loco Ay me daba cosa loco Que pisara caballo Fue idea de Erwin Smith El comandante del cuerpo de exploración Desde su implantación La tasa de providencia De los expedientes Ok Si realmente Ok Básicamente funciona como un radar humano Exacto Es lo que yo estaba diciendo Una vez que el comandante Buscitaba en la ciudad Conocer la posición Es posible esquivar el peligro Cambiando Y Y Y Y Y Y Ok Si es justo lo que dije yo Era un radar loco Para poder esquivar lo máximo que pudieran Hola soy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapetón ¿Todo bien? Un saludito Primero que nada Aprovecho Dice Muchísimas gracias loco Jefe de cabeza de coco Nada Parece que no lo pisó Loco Afortunadamente ¿Qué pasa loco? ¿Por qué no lo devora? Digo no es que quiero que No es que quiero que lo devore Pero ¿Por qué actúa de esa forma? Y lo va a dejar ir ¿Qué pasa? ¿Por qué es rubio? Eh Maldito hippie Jefe ¿Qué pasa maldita hippie? Como claro Como es rubio Igual que tú ¿Qué dijiste? Uy no Entre rubios no Loco ¿Qué dices? Simio no mata simio Jeje Eso quiere decir Que lo conoce Loco ¿O qué pasa? Entonces ¿Qué pasa loco? O sea El titán Como obviamente Se supone que a lo mejor Es un humano Que se transforma Claro Es una persona Transformada en titán Entonces a lo mejor Conoce a Claro A lo mejor Conoce a A Armin Loco Porque para no haberle Hecho nada A ver ¿Qué pasa? No No Uno Un humano Es una persona De una persona De una persona De una persona Todavía Lo ¿Qué pasa Un humano Un humano Un humano El humano No Un humano Porque Conoce Un humano No Uno No Ok Podría estar buscando a Eren quizás, loco Digo yo, ¿no? Claro, podría estar buscando a Eren ¿Eren? ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre este vato de rubio se me olvida cómo se llama, lo cual tiene pelo corto ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre literalmente Si le debes la vida en este momento El vato se está enamorando creo El Reiner loco Ah no, pues todos tal parece A ver No lo vamos a negar 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 Hombre también, también No creo eh Porque ya murieron muchos Loco No lo vamos a negar 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 Hombre yo creo que si Se supone que si Todo bien eh Ah perro Ah perro Hombre yo Se los cargó el payaso, no? Bueno, se los cargó el titán Uh, loco Lo piso como cucaracha, loco Hombre, con este vato va a jugar al valero, loco Le va a ensartar, bueno, mejor no digo Pues casi, casi, eh Está haciendo el helicóptero, loco Ya muerto, obviamente, loco A volar, loco Pobre caballito, loco, que hizo el caballito, maldita hippie El caballito, sin deberla, ni temerla, loco ¿Qué? ¿Se acabó? Ah, no, es normal ¿Qué? ¿Qué? Veaca Los 80 metros de altura, locos los árboles. Antes de la caída del muro, María era un lugar de interés turístico, pero ahora la población utiliza confines estratégicos para defenderse de las titanes de sus pensiones. Ok, supongo que al hacer altos será difícil para las titanes encontrarlos, creo yo, no lo sé. No, 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 no. Hombre, dudo mucho la verdad que se le haya ocurrido hacer una fiesta, la verdad, pero bueno. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Van a estar campeando ahí loco todo el rato o qué? ¡Suscríbete! 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 ¡ принципе! Parece que va muy gente por el campo, loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llena de cerrar ¿Es verdad? Yo no soy tan simple porque no puedo decirlo y no puedo decirle a mi respuesta y no puedo decirle a mi que no hay que aprender a mi y que no hay que aprender a mi, que tal y que no hay que aprender ¿Todo bien? Gracias Muchas gracias burdu por haberme seguido Guapetano, Guapetano, un saludito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Porque este vato está jodido ¿Qué pasa? Claro El gallo se me salió Claro, loco Nadie sabe lo que está pasando Ok Si lo que dice Armin es verdad Entonces Tiene razón, loco No 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 sé si lo que dijo Armin tiene razón, la verdad, pero si tiene completa la razón, tiene un poco de sentido. ¿Quién es, loco, o qué? ¡Ojo! ¿Qué hace esto tan grandote, loco? ¡Uy, la animación está muy buena, eh, loco! ¡Járrale, perro! ¡Gracias! ¡No, no, 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 conapping dryable! ¡No, no, no! ¡Járrale, perro rotations zab можado! ¡Járrale! ¡Járrale! ¡No, no, no, no! ¡Puples, conmigo! ¡Járrale! están cagadísimos todos ¿Qué pasa? ¿Por qué le dijo que se taparan los oídos, loco? Pues si esta madre todos los han usado y ninguno se ha tapado los oídos Mi moque te vas a quedar sordo con eso, desgraciado Maldito hippie Pues no sé, la verdad, capítulo 18 Bueno, la animación al final fue genial Pero no sé por qué Levy no dice que ataquen al titán Pero supongo que tendrá su razón, la verdad No lo sé